Cálculo 21. Álgebra de Baldor. Ejercicio 108. Solución de los numerales 4 a 6. Sobre descomposición de una expresión algebraica en cuatro factores. Descomponer en cuatro factores. Ejercicio 108.4 nos da en este trinomio a la 4 menos 2 a la 2 de a la 2 más b a la 4. Antes de descomponer una expresión en sus factores hay que observar que tipo de expresión fue la que nos dieron. En este caso tenemos un trinomio y nos damos cuenta de que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque tanto el primero como el tercer término son positivos. La raíz cuadrada del primer término es a la 2. La raíz cuadrada del tercer término es b a la 2. Y el doble producto de estas dos raíces coincide con el segundo término. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza escribiendo dentro de un paréntesis. La raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada del tercer término. Y separados por el signo del segundo término. Ahora aquí dentro de este paréntesis tenemos una diferencia de cuadrados. Procedemos a factorizar esa diferencia de cuadrados. Escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. De cada uno de los términos. La raíz cuadrada de a la 2 es a. La raíz cuadrada de a la 2 es b. Cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada de una potencia dividimos el exponente entre 2. Y ahora este 2. Que es un exponente de todo lo que está encerrado en este corchete. Afecta cada uno de los factores. Entonces queda de esta forma. Que es la forma factorizada de este trinomio. Aquí están los cuatro factores. Aquí hay dos y aquí hay dos. O sea aquí hay dos que son a más b y aquí hay dos que son a menos b. Ejercicio 108.5 Aquí se nos da este trinomio. Tiene la forma. Aquí hay que sacarle factor común. El factor común es la x. Te sacamos esa x. Y en este paréntesis. Escribimos el resultado de dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Recordemos que cuando nosotros dividimos potencias al exponente del dividendo le restamos el exponente del divisor. Entonces al dividir x a la 5 entre x. Escribimos la x y 5 menos 1 es igual a 4. Más lo mismo aquí. X a la 3 dividido x da x a la 2. Y menos 2x dividido x da 2. Aquí no da 2x sino 2. Ahora aquí tenemos un trinomio de la forma x a la 2n. Más bx a la n. Más c. Esto se factoriza escribiendo en dos paréntesis. Primero la raíz cuadrada del primer término en la parte izquierda de cada uno de ellos. La raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. Este lo escribimos en la parte izquierda. Ahora los signos que van a separar a cada uno de los términos en estos paréntesis. El signo en el primer paréntesis va a ser el signo del segundo término del trinomio. Eso es más. Recordemos que aquí no es 2x sino menos 2 simplemente. El signo que va a separar los términos en el segundo paréntesis. Es el resultado de multiplicar el signo del segundo por el del tercero. Más por menos, menos. Dieron signos distintos. Buscamos dos números cuya diferencia sea el coeficiente del segundo término. O sea, sea 1. Y el producto de 2. Los números buscados son el 2 y el 1. 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 es igual a 1. Escribimos el mayor de los números en el primer paréntesis y el otro en el segundo paréntesis. Luego observamos aquí que tenemos una diferencia de cuadrados. Factorizamos esta diferencia de cuadrados escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. En este caso escribí la diferencia por la suma. Es lo mismo porque el producto es conmutativo. Ejercicio 108.6. Aquí tenemos un polinomio de cuatro términos. Observamos que todos los coeficientes son pares. Entonces primero sacamos factor común 2. Y en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de esos términos entre el factor común. Ahora vamos a factorizar lo que tenemos dentro de este paréntesis por asociación de términos. Vamos a asociar los dos primeros y los dos últimos. Mostramos que los asociamos escribiéndolos dentro de paréntesis. Mire que aquí yo estoy separando las asociaciones por el signo más. Que es lo más conveniente. Ahora procedo a factorizar cada una de las asociaciones. En la primera tengo que el factor común es x a la 3. Y en la segunda asociación voy a sacar factor común menos uno. Entonces para factorizar la primera sacamos x a la 3 como factor común. Y luego en este paréntesis el resultado de dividir cada uno de estos términos entre x a la 3. x a la 4 dividido que x a la 3 da x. Y más 3x a la 3 dividido que x a la 3 da 3. Aquí factorizamos por menos uno, escribimos menos. Y en este paréntesis escribimos estos mismos términos pero con signos cambiados. Ahora aquí tenemos en estos dos términos factor común x más 3. Entonces factorizamos aquí sacando ese x más 3. Y en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Dividimos este entre x más 3 cancelando x más 3 con x más 3 y nos queda x a la 3. Ahora este lo dividimos por el factor común da 1. Luego de factorizar aquí encontramos una diferencia de cubos. Entonces procedemos a factorizar esa diferencia de cubos. Abrimos los dos paréntesis. En el primero de ellos escribimos la diferencia de las raíces cúbicas. La raíz cúbica de x a la 3x. La raíz cúbica de 1, 1. Luego en este paréntesis escribimos el cuadrado de la primera raíz. Más la primera raíz por la segunda raíz. Más el cuadrado de la segunda raíz. Y esta es la forma factorizada de este polinomio. Aquí tomamos al 2 como uno de los factores. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 factores. Recordemos que este no está bien aquí. Debe ser menos 2. ¡Gracias! Gracias.